Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 18 de agosto de 2024. Tema Alma Texto de Oro, Isaías Oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Lectura alternada, Salmos y Hebreos En Dios solamente está acallada mi alma. De él viene mi salvación. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Lección sermón Leeré de la Biblia Isaías A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Marcos En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, Siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, Y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lucas También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Marcos Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, El primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Hechos y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Romanos, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Amas al Señor tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida, y reconoce sólo el dominio divino del espíritu, en el cual el alma nos gobierna, y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad, y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente, y la conservaríamos con mayor seguridad, si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados, pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad, dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo, y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. Todo valle de pecado tiene que ser alzado, y todo monte de egoísmo bajado, para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Como el ideal individual de la verdad, Cristo Jesús vino a reprender el error rabínico y todo pecado, enfermedad y muerte, a señalar el camino de la verdad y la vida. Este ideal fue demostrado durante toda la carrera terrenal de Jesús, señalando la diferencia entre el linaje del alma y el del sentido material, entre el linaje de la verdad y el del error. Si hemos triunfado suficientemente sobre los errores del sentido material para permitir que el alma mantenga el dominio, aborreceremos el pecado y lo reprobaremos bajo toda máscara. Solo de ese modo podemos bendecir a nuestros enemigos, aunque éstos no interpreten así nuestras palabras. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación de la manera que lo enseñó Jesús. Con mansedumbre y poder anunciaba el Evangelio a los pobres. El orgullo y el temor son inadecuados para llevar el estandarte de la verdad y Dios jamás lo pondrá en tales manos. No podemos sondear la naturaleza y cualidad de la creación de Dios sumergiéndonos en los bajíos de la creencia mortal. Tenemos que dar vuelta a nuestros débiles aleteos, nuestros esfuerzos por encontrar vida y verdad en la materia, y elevarnos por encima del testimonio de los sentidos materiales, por encima de lo mortal, hacia la idea inmortal de Dios. Esas vistas más claras y elevadas inspiran al hombre de cualidades divinas a alcanzar el centro y la circunferencia absolutos del ser. Ni la edad ni los accidentes pueden perjudicar a los sentidos del alma y no existen otros sentidos que sean verdaderos. Es evidente que el cuerpo, como materia, no tiene sensación que le pertenezca y no hay olvido para el alma y sus facultades. Los sentidos del espíritu están sin dolor y siempre en paz. Nada puede ocultarles la armonía de todas las cosas y el poder y la permanencia de la verdad. El alma es inmortal porque es espíritu, el cual no tiene ningún elemento de autodestrucción. Debido a las falsas nociones de que el alma mora en los sentidos y de que la mente mora en la materia, la creencia se desvía hacia una noción de pérdida o ausencia temporarias del alma, la verdad espiritual. Ese estado del error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia y está directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. Mientras creamos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal, no podremos comprender jamás la ciencia del ser. Cuando la humanidad comprenda esta ciencia, será la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma, que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. La ambición no egoísta, nobles móviles de vida y la pureza son los elementos del pensamiento que, al mezclarse, constituyen individual y colectivamente la verdadera felicidad, fuerza y permanencia. Hay libertad moral en el alma. Los dolores de los sentidos son saludables si desarraigan las falsas creencias placenteras y trasplantan los afectos llevándolos de los sentidos al alma, donde las creaciones de Dios son buenas y alegran el corazón. Tal es la espada de la ciencia, con la cual la verdad decapita al error, de modo que la materialidad se da lugar a la individualidad y al destino superiores del hombre. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma, la esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro, de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Al reflejar el gobierno de Dios, el hombre se gobierna a sí mismo. Cuando el hombre se subordina al Espíritu divino, no puede ser gobernado por el pecado o la muerte, probando así que nuestras teorías materiales respecto a las leyes de la salud no tienen valor. Así revela la ciencia que el alma es Dios, jamás tocada por el pecado y la muerte. Revela que es la vida e inteligencia central alrededor de la cual giran armoniosamente todas las cosas en los sistemas de la mente. Cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, lograremos la realidad de la vida, el dominio del alma sobre los sentidos, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Reino de los cielos El reino de la armonía en la ciencia divina, el dominio de la mente infalible, eterna y onipotente, La atmósfera del espíritu, donde el alma es suprema. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 33 Y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros Ni dormidos ni despiertos Gracias por escuchar Y que Dios les bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video